Así suelen pasar, dicen por ahí, vamos a visitarnos por ahí entre chilenitas como Gaby Así es, así, vamos a seguir con ese nuevo momento chileno para todos los buenos amigos Ahí por que la vayan a las chicas ahí suscribiendo esta bonita noche ¡A ver ese grito de las mujeres! ¡Chíndenme! Ahora se los trae bien cortaditos, chíndenme ¿Saben de una cervecita más al rato? Eh, con una cervecita, arratiéndose caliente esto Dice más o menos, ¿cómo con eso que dice? ¡Sí, la perjosa dice soy para decir! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video de nuestros vídeos! ¡Viva! 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 ¡Viva!